¡Hola! 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 Es la última vez que voy a decir hola. ¡Hola! ¡Hola! Yo también, pero, ¿sabes qué quiero yo? Quiero un grito a mi mujer. ¡Paren, paren, paren! ¡1, 2, 3! ¡Hola! ¡Hola! ¡Wow! ¡Uff! Yo también quiero saludar. ¡Hola! ¡Hola! Gracias a todos por estar acá en esta despedida. Muchas gracias. ¡Hola! Saben que es la última aposta, ¿no? Si nos equivocamos, si lloramos, todo eso... Van que no. Estamos nerviosos. Estamos demasiado emocionados. Son cosas que pasan, ¿no? Son cosas que pasan. Bueno, después de tres temas movidos, estamos por hacer algo un poco más lento, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan del tema Dos Ojos? ¿Se lo acuerdan bien? Bueno, ¿quieren cantarlo? ¿Nos van a ayudar a cantarlo? ¡Dos ojos para todos ustedes! ¡Dos ojos se van, se van, se van, ¿no? No tienen consciencia de lo que vencan. No saben de amor y de libertad, no tuvieron un tiempo y el tiempo a observar, pasamos lejos de amor, de luz blada, mis ojos pueden ser dadas, nos asaltan la vida, que sea un mundo mejor y la verdad no sea triste, porque si no estoy. No saben de amor, de luz blada, mis ojos pueden ser dadas, nos asaltan la vida, que sea un mundo mejor y la verdad no sea triste, porque si no estoy. No saben de amor, de luz blada, mis ojos pueden ser dadas, nos asaltan la vida, que sea un mundo mejor y la verdad no sea triste, porque si no estoy. No saben de amor, de luz blada, mis ojos pueden ser dadas, nos asaltan la vida, que sea un mundo mejor y la verdad no sea triste, porque si no estoy. ¡Beautiful!